Hola señores, bueno, estamos aquí en Cánovas, como ya se han hecho varias quedadas, pues el ayuntamiento ha puesto una zona de acampada para las autocaravanas. Ya lo estáis viendo aquí, está marcado con los pósters y bueno, es una zona que está bastante bien para lo que es hacer un alto y ver el pueblo y en fin, hacer varias cosas. Es un pueblo muy bonito, donde hay varias cosas de senderismo, un castañez muy grande, castillo, en fin, está muy bien. Y bueno, y darle la gracia al ayuntamiento de Cánovas y Samalus por haber hecho este aparcamiento para el mundo del autocaravanismo. Vale, buenas tardes.